El presidente Alvise Pérez, Alvise, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Una alegría escucharos. Cuéntanos, ¿qué resultado o qué efecto crees que pueda tener esa manifestación del próximo domingo? Bueno, yo creo que va a ir francamente bien cuando nos enteramos que en la manifestación de Colón van a ir históricos socialistas como Paco Vázquez, como César Antonio Molina o como Eligio Hernández, que ya han dicho no solo que irán, sino que incluso a lo mejor se suman a la denuncia que militante del PSOE, creo que son seis federaciones distintas, ya han dicho que van a presentar contra Pedro Sánchez por violar el 8.1 del Código Ético del PSOE, que prohibía, como vosotros creo que habéis recordado en una ocasión, prohibía explícitamente conceder, proponer o apoyar indultos a condenados por delitos graves. Y la sedición y la malversación, a lo mejor a Pedro Sánchez no le parecen suficientemente graves, pero según el Código Penal es de los delitos más graves que tenemos en España. Así que creo que va a llenarse Colón. ¿Tú crees que Sánchez está confiando en que los indultos acabarán olvidándose y luego ya cuando avancen las vacunas, lleguen los fondos europeos y algo mejore? ¿La gente se olvida un poco de ese rechazo electoral que está causando ahora? Bueno, yo creo que Sánchez sabe de entrada que no va a tener ningún tipo de apoyo en Europa, porque nadie en Europa entiende que algo tan grave fuera como el golpe de Estado, apenas un par de años después el propio gobierno de España indulta a los responsables, más, por cierto, con un informe del Tribunal Supremo considerando ilegales estos indultos, y seguramente vaya con el motivo concreto de decir que por culpa de la pandemia no ha podido empezar la legislatura y que ahora sí, de verdad, va a empezar todo. Va a empezar la agenda verdaderamente progresista, etcétera, con la remodelación del gobierno, además, que ha filtrado. Nunca anuncian ellos, ya sabéis que utilice Barredondo a sus periodistas amigos para filtrar ciertas remodelaciones y ciertos cambios, pero bueno, lo que me preocupa de todos modos es que esto salte sin que nadie de la oposición recuerde por qué salta ahora, y salta ahora porque el próximo 14 de julio es cuando estos nueve golpistas condenados tienen la revisión de grado carcelario. O sea, la estrategia de Iván Redondo es básicamente reducir el coste político de la libertad de los golpistas, haciéndolo a través del tercer grado penitenciario, y justo, 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 antes de que empiece el verano, para que la oposición no pueda exigir explicaciones en el Congreso de los Diputados. ¿Y tú crees que esa remodelación del gobierno le va a servir de algo a Pedro Sánchez? Bueno, la remodelación del gobierno servirá para vender que están reduciendo gasto político, que ya que va a haber ciertos recortes más allá de los 1.300 millones de euros de recortes en sanidad, el gobierno está haciendo un ejercicio de contingencia del gasto político, que todos sabemos que es mentira, y básicamente servirá para lo de siempre, cómo usan los políticos la política, sobre todo los populistas como Pedro Sánchez, que es intentar poner un nombre extravagante a nuevos ministerios, y ya está. Pero yo creo que si les sirve de algo es básicamente para mantener el gobierno. Bueno, sabe que si no indulta o no da concesiones a los independentistas, los independentistas antes de septiembre toman el gobierno de España, y como quiere seguir, como decía Albert Rivera, 15 minutos más en el sillón, pues le da igual la remodelación que tenga que hacer con tal de quedarse allí. Conclusión final, Alvise. ¿Tenemos el peor gobierno en el peor momento? Tenemos el peor gobierno de la historia democrática de España en el momento económico más sensible para hacer las reformas que tendríamos que hacer con el maná europeo. Lamentablemente, con este gobierno de sociópatas, lo que harán con el maná europeo es lo mismo que hicieron en mi tierra, en Andalucía, durante 38 años, que es gastárselo en chiringuitos, en prostitutas, en cocaína, y en tirar el futuro de generaciones como la mía por la borda, y otros 10 y 15 años de miseria socialista mientras nos recuperamos. Una lástima. Alvise Pérez, analista y consultor independiente, gracias por habernos acompañado en los Intocables. A vosotros, un abrazo grande. Saludos, hasta luego.